Yepa, muy buenas chicos, chicas, bienvenidos, bienvenidas un día más a mi canal, al canal de Mr. Rochi Estoy, estoy que me salgo, estoy eufórico, voy a por vacoreta, saco vacoreta, voy a por lucio, saco lucio, voy a por lucio perca, saco lucio perca Estoy que es que sudo purpurina, meo, meo, colonia, y cagar, cago, miércoles 8 de la tarde, ya tenemos aquí un nuevo vídeo Vais a flipar, o sea, vais a flipar, me lo estáis pidiendo, me estáis pidiendo un vídeo de sondas con picadas en directo Pues aquí lo tenéis, ¿con qué? ¿con qué? ¿con qué? Con el nuevo... Especial Vertical Shot Aquí lo tenéis, con las nuevas cabecitas, en breve, 2020, queda nada, un mes, ya los tendréis disponibles Vais a flipar Saqué, creo que un par, así, con este montaje, pero esta boltera es demasiado grande, es para lucio, para lucio perca es demasiado Incluso para lucio le pongo más chiquitilla, pero es que es la que tenía Pero después saqué unas cuantas, así, con el simple G-Head, a vertical, y el simple G-Head, o sea, movimiento brutal Y se lo metían hasta aquí ¿Vale? Sin más, veréis un pedazo de vídeo, espero que os guste Intro vídeo Vamos al lío A ver qué tal se da Llevo, llevo Vamos ahí No voy a grabar, tío Mira, aquí hay A dos metros, tío Aquí hay Voy a probar El vinilo como baja, ahora siete, ocho metros Voy frenando un poco con el dedo Se ha ido para el fondo, a ver si sube Hola ¿Guapa? Hombre, ya está bien, ya Tenemos un buen color aquí En qué edad has fet? Eh, a dos metros, en el nuevo Ah, ¿en el nuevo ya? Sí, en el nuevo, bomba Pues espérate, hago una foto, ¿o qué? Sí Vamos ahí Bomba Mira cómo baja, mira cómo baja Seis Siete Ocho Chavales, esto no lo hagáis ¿Vale? Venga Robfichín, Robfichín Y Llevo, llevo Vamos ahí Vamos ahí No Ay, 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 veis En tres metros Veis en tres metros No voy a poder ni bajar el vinilo casi Mira, 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 mira Mira, mira, mira Le pega, 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 le pega He visto, ¿no? El pescado Mi señuelo Se lo he bajado demasiado al morro No lo bajéis tanto Dejárselo a un metro más o menos Ha subido por él Y después se ha pirado ¿Veis? Y este es mi señuelo Hay una Una torre de estas de alta tensión aquí La he visto Mira, mira, mira Como se ve la VLV Le pega, le pega, le pega ¿Habéis visto? Oh, se ha soltado Bueno Se ha soltado Pero bueno Ya la habéis visto, ¿no? ¿Veis? Mi vinilo Aquí me está haciendo Interferencias Que hay una torre de alta tensión aquí Que lo flipa Digo yo que será por eso Pero es este el pescado ¿Veis? ¡Pam! Me ha subido Combate Y se ha soltado Vamos Bueno, ya habéis visto un poquito Así las filmaciones que he hecho a la sonda Yo creo que se verán bien Está guapo Porque he tenido un par de picadas Una la he sacado La otra se me ha escapado Voy con la cañita de rock fishing O sea Ya lo veis Esto no lo hagáis Esto lo hago yo Porque a mí Me dicen los dejar Toma Prueba Yo pruebo Pruebo Y le doy Caña A tope O sea Esta cañita No es para eso Ni flipando Pero hay que darle caña a tope Yo si os soy sincero No lavo ni los equipos Ni nada Nada Hay que darle mal uso Hay que darle un mal uso Para saber si es un buen producto O no Y esto es un buen producto Un producto De puta madre Una pasada Súper contento Con este equipo Súper contento Que pasa que entonces Ya veis Como flexiona esto Te lo gozas Pero cuesta de clavar Y más Pues un anzuelo así Y una potera así Pero Te lo gozas Ahora voy a ver si cojo unas cuantas Veis un poquito la acción de la caña y demás Y a ver que tal Ah pero sube eh Tengo debajo Un metro Ahora sube Ahora, ahora, ahora Vamos ahí Tampoco que se le haya pensado mucho Tampoco que se le haya pensado Bueno Salgo, salgo tú Mira Venga, vuelve Vuelve, vuelve Si, si, si Si, si Destroyer ¿No Destroyer? Venga, va Venga Venga Esa es que te gusta Esto es lo que tú quieres Venga Venga Y uno en cuatro metros Le pega o no le pega Ahora Oh tío Pues esta era guapa La he visto ahí Esta era guapa Mira, mira, mira Mira como se va Esta si era guapa Y yo cabezón con la de road fishing Tus huevos ahí La potera también es grande Con una más chiquitica ya haría Este montaje lo tenía para el lucio Y ya pos paso de cambiarlo Y ya pos paso de cambiarlo Estoy pescando con esta Porque la de casting tengo un 0,80 debajo Y por no cambiarlo Estoy pescando con esta O sea que Te puedes imaginar el nivel Perro que llevo Ya está Ya está Ahí está Oh Bueno A ver Estoy fallando Porque voy con el equipo que voy Os lo digo Es caña 1-7 Acción 1-7 O sea Estos anzuelos Son para lucio Incluso podrías coger siluros No los Grandes grandes Pero de hasta 2 metros seguro Este Bueno y este también Así que A ver Estoy cabezón Que quiero sacarlos con esta caña Y ya está Me lo paso bien Y punto Mira la de 9 Esa pica Mírala Sí No Imposible Imposible Otra vez Ha sucedido Otra vez El triple Fuck you ¿Lo estáis viendo? Otra vez El triple Fuck you Venga hombre Vete a tomar Por culo 9 metros Le he puesto Con anzuelo Y ya está Solo el Jighead A ver si recelan menos Hola Se baja como un tiro Se ha acojonado Pero ahora sube como un tiro Mira Mira Esta es más guapa Venga Mira la caña Primero se ha asustado De la bajada Y luego Se ha subido Para arriba Solo el Jighead Solo con el Jighead Sí, sí Esta es más guapa Joder Ya te digo Esta sí Esta sí Miren Al loro Donde está El Vertigal Ya Ahí viene Vamos 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 Esto es bueno ¿Eh? Vamos 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 Ahí Jijí Me lo gozo Me lo gozo Me lo gozo Esa es más chiquitilla Mira donde se la ha metido ¿Sabes? Mueve la colita Mamita Rica Mueve la colita Muchas gracias Espero que os haya gustado Si es así por favor Dadme un like Comentarme todo lo que queráis Y suscribiros Aquí abajo Ahora os dejo La intro El trailer que hice El otro día Porque es que me parece exagerado De guapo Está brutal Y si no la ha visto alguien Que lo vea Adiós No es tan Y si no la ha visto alguien ¿Qué es eso? De guapo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!